Fragni la Ferviente ¡Fragni la Ferviente! ¡Únete a nosotros! ¡Fragni! ¡Arrepiéntete! ¡Fía B! ¡Fragni! ¡Muere! ¡Fragni la Ferviente! ¡Fragni la Ferviente! ¡Arrepiéntete! ¡Todos caerán! ¡Fragni la Ferviente! ¡Fragni la Ferviente! ¡Fragni la Ferviente! ¡Arrepiéntete! ¡Fragni la Ferviente! 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 ¡Basura! ¡Día B, rey! ¡Arrepiéntete! ¡Veciálpa! ¡No! 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 ¡Cállame! ¡Escalpa! ¡Cobarde! ¡No arrepiéntete! ¡Cállame! ¡Arrepiéntete! ¡Déjame! ¡Hierre! ¡Basura! ¡Cállame! ¡Arrepiéntete! ¡Déeme su cólera! ¡Arrepiéntete! ¿Eso es todo? ¡Es tiempo! ¡Déeme su bebé! ¡Arrepiéntete! ¡Déeme a mi bebé! ¡Déeme su bebé! ¡No! ¡Es tiempo! ¡Déeme! ¡Déeme! ¡Arrepiéntete! ¡Un pana ducha! ¡Es tiempo! ¡Un mazo! ¡Un mazo! ¡P sendacés! ¡Suscríbete! ¡Impresiva! ¡Suscríbete!